Tenemos justamente como consigna de trabajo todo el equipo de trabajo de educación de la provincia seguir apostando de manera intensa a lo que es la mejora en la calidad en todo el territorio de la provincia. Así que desde el día uno de este año seguimos trabajando en ese sentido y también pudiendo aportar a esta altura del desarrollo ya de los procesos en educación misionera de un fuerte componente de innovación que pone en relieve todo lo que implica el trabajo de los colegas docentes misioneros y las formas que han construido como para poder afrontar cada una de las particularidades de nuestro sistema educativo. En el sistema también está la educación emocional que se aprobó el año pasado la ley. ¿Cómo se va a implementar este año y los pasos a seguir? Ya se está implementando, el equipo de trabajo viene desarrollando una agenda de trabajo que cumple con un requisito fundamental que tiene que ver con la llegada a los distintos puntos de la provincia con talleres, jornadas, capacitación y además sumando herramientas metodológicas puntuales que tienen que ver con justamente lo que le decía hace un ratito, recuperar desde las propias prácticas de los docentes misioneros aquellas herramientas que permiten mejorar el clima emocional no solamente en las clases y en la institución, sino también en la relación y vinculación con la familia como para consolidar un verdadero proyecto de comunidad educativa. ¿Los docentes cómo están tomando todo lo nuevo, digamos, desde lo tecnológico, bueno, la educación emocional y demás? Con mucha expectativa, gran demanda por parte de los colegas docentes, muchos requerimientos de poder llegar rápidamente a todos los lugares, implica de parte de todo el sistema y de los distintos entes también una coordinación muy fuerte como la que estamos haciendo con Marandú para poder llegar con conectividad a las más de 2.000 escuelas de toda la provincia. Esa demanda, esa expectativa que tienen los docentes a nosotros nos estimula mucho más porque significa que, bueno, que era necesario, importante y que además hay buena predisposición para animarse a cambiar ciertas prácticas, a modificar prácticas que ya están perimidas y que significan una transformación importante en los hábitos de trabajo, en el estilo de trabajo. Así que toda la comunidad docente que reciba con tan gusto y de tan buen agrado todas las propuestas de innovación que desde la legislatura vienen acompañando a la provincia para nosotros es un estímulo muy importante.